Hola a todos, yo soy Yere y bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien el video de hoy Como les gustó mucho el resumen de la saga de Majin Buu Les traigo el día de hoy la saga de Bills De Bills, ya se me había olvidado Esta saga lamentablemente yo no la he visto Así que voy a hacer un poquito de trampa y me voy a ver el resumen con ustedes Así que espero que se queden aquí conmigo, por favor Vamos a disfrutar, vamos a divertirnos y vamos a entretenernos Sacarnos sonrisas, me imagino que enojo también por las peleas Vamos a sacar muchas emociones el día de hoy Así que este video va a estar un poquito larguito y vamos a comenzar Ay, este es el canal de FedeLobo, no de FedeWolf Ay, vieron, me había equivocado Están geniales, pero no hagas el de gente, por favor no lo hagas No, a mi me vale mal de lo que diga la gente Bueno pues, hoy me voy a acercar Aprovechando que hace poco me vi la saga de Bills y la saga de Freezer Vamos a hacernos eso pues Así que venga, vamos a comenzar Han pasado 6 meses desde que Goku y sus cuates derrotaron a Majin Buu Desde entonces las cosas han cambiado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se hizo policía Denshinhan y su novio el Mimo tienen un negocio Gohan está casado y es estudiado Mikuro vive de colado con Gohan Y Yamcha, pues Yamcha tiene salud ¿Y qué está haciendo el Goku? Que ahora es tranquilo porque Milk Sertó de que fuera un venido y lo puso a chambear para tener dineros Aquí el Goku no está muy a gusto porque quiere entrenar Y hacer cosas de Saiyajin Pero nomás la esposa no lo deja Vegeta por otra parte si sigue viviendo de mantenido Porque pues la Bulma es millonaria Todo es paz, tranquilidad en la Tierra No traba Que vida tan fácil Porque aparece el ser más poderoso del universo El dios de la destrucción Llamado Bills Bills Ay, ese me recuerda a los gatitos así de faraones así Unos van destruyendo planetas nomás porque sí Uno lo destruye porque no le gustó la comida Y el otro porque fueron mal educados con él Etcétera, etcétera Haciendo hasta que el tipo está en una visión Donde ve a un guerrero extraño El único que podrá hacerle frente Su asistente llamado Whis No sabe de qué carajos está hablando el gato este Así que decide preguntarle a este pesquero oráculo Este pescadito le dice que la silueta de sus sueños Es nada más y nada menos que un dios super Saiyajin Pero que lamentablemente no hay mucha info de este guerrero Además, los únicos Saiyajins vivos son los que están en la Tierra Y uno de ellos llamado Goku Pero no a Freezer Bills dice Ah, caray, vamos a ver a ese que se llama Goku Y le preguntamos que no Ya con el Kokuns Que casualmente andaba con Kaiosama Le preguntan si sabe algo del dios super Saiyajin Y Goku pues no sabe absolutamente nada Ah, pues ya me voy Dice el Bills Espérate, espérate Le dice el Goku Que anda bien emocionado Porque el Bills se ve refuertote Así que le pide que pelee con él Bills al principio no quiere Pero tanto jode el Gokus Que termina aceptando Seguramente el Gokus lo va a derrotar Porque el Kokuns Hasta esta época ya es bien poderosísimo No vengo a Kokuns Pues yo también Pues yo también El Saiyajin hasta se puso sus plátanos en la cabeza y todo Y al Bills no más levantó un empujoncito en el hombro Va a dejar inconsciente al pobrecito del Kokuns Después de esto Bills viaja a la Tierra Para preguntarle a Bills Los asusto a todos Los Saiyajin Vegeta que anda medio miado Porque ya había escuchado del dios destructor Bills No responde que no Que no sabe nada Ah, bueno, entonces ya me voy Dice el Bills Espérate, espérate que llega la Bulma Y dice Ustedes son amiguitos de mi esposo Ah, pues vénganse a mi pachanga Que ando festejando en mi cumpleaños Y dir si su acompañante se queda Porque la comida es muy sabrosa Yo creo que había gorditos Que esa niña es por ahí Sigue la pachanga Les encantó la comida de la tierra Bien Tan de vacancia Ah, se me acuerda a Mewtwo Mewtwo, eh Ok, no Ay, aquí se va a enojar No, siempre no Ay, aquí el tronco es lo mejor Se va a enojar Bueno, ya no Así anda hasta que sí De verdad se cabrea Porque se le toca un flan No más que los flans Los tiene el Majin Buu Pero el gordito No le da ninguno Hijo de su madre Voy a destruir la tierra Por esto Y comienza la destrucción Los guerreros Z Se enfrentan a Bits Para proteger la tierra Pero todos y cada uno De ellos Terminan vencidos A último momento Llega el Goku Que tiene una idea Impoca a Shin Long Y le pregunta Información del dios Super Saiyajin El dragonzote este enorme Indica que un dios Super Saiyajin Puede ser invocado Al juntarse Seis Saiyajins Híjole Pues están Vegetas El Kokuns El Gohan El Trunks El Goten Ya nos jodimos Porque nos falta uno Espérense Espérense Dice Videl Que Gohan y yo Hicimos el delicioso Y ahora estoy preñadita Hay un Saiyajincito Así en mi pancita Ah, pues Problema resuelto Juntémonos todos Es así como Goku evoluciona Y se convierte en dios Super Saiyajin Tendría que ser Goku Vieron siempre Goku Que rifado El pelo rosado Goku se hace un adolescente Con pelo rojo Y entonces se arman Los mamazos Estos dos son tan poderosos Que el universo entero Tiembla Si bien canijo Después de tantos golpes Y poderes Bills termina venciendo Pero le perdona la vida Al planeta entero Con la condición De que Bulma Les dé alguna que otra Ocasión comidita Ahí ese Bills Es muy comelón Después de todo esto Goku y Vegeta Están un buen ratote Pidiéndole al Whis Que por favor Los entrenen Porque se enteran Que este señor Es aún más Más poderoso que Bills Entréname Órale Entréname Híjole ahí luego Ándale Entréname Sí 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 después Es más poderoso que Bills Esa cosa Que digo Esa persona Gracias a este entrenamiento Ambos Saiyajin Logran despertar Una nueva fase Pero ese en un ratito Se la mostramos Porque aquí comienza La saga de Freezer Me la pega Y esquiva Ok me estoy mareando Esta saga Están montada Encima de otra Me están mareando No 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 Bueno a mi me gusta bailarla Es una bonita canción Bonito tema Mientras Goku y Vegeta Entrenan Este chaparro Que era un antiguo General del ejército De Freezer Reúne las esferas del dragón y le pide a Shenlong que reviva a su amo. El Freezer mientras tanto está en el infierno sufriendo con animalitos que bailan y cantan. Este mamador ya no regresa a la vida y dispuesto a obtener venganza como que Freezer se puso más feo más tarde. Pasa algún tiempo y Freezer ya bien entrenadito y bien mamadito llega a la tierra con todo su ejército pero si están todos los demás para hacerle frente y se arman los mamazos y si, si, si bienito como te pusieron como te gustiste en medio de la pelea aparece el capitán Gimio, ¿se acuerdan de él? Este cambia su cuerpo con alguien que ha andado por ahí y Gohan termina haciéndole frente convirtiéndose en Super Saiyajin. Freezer se cabrea cuando ve al rubio porque le recuerda su derrota y comienza a darle de balazos con los dedos. Ay no pobre Gohan pobrecito. Gohan hace un último esfuerzo y aumenta su ki para que su papá y Vegeta puedan sentirlo y regresen a la tierra Goku se da cuenta que algo anda mal así que se teletransporta y aquí es donde Goku vuelve a ver a Freezer después de mucho tiempo Mmm, ah, ok bien, ok, ah, ok, después ya entendí ya eso fue después que lo venció transformación de Goku. Pongan canción así de transformación para ver la forma Ay, Dios mío, agarra azul. Freezer también tiene una transformación que mostrar, pero como este es malo, pónganle una canción así de transformación de maldad mientras lo vemos. Esta noche tú y yo vamos a ser mal padre aunque tú lo vio se empare Me encanta ese rap Oh, ok Nuevamente pelea y al parecer Goku va ganando, pero por confiación termina recibiendo un balazo en el corazón En este momento Vegeta le entra a la pelea también se hace azul y después de jugar un rato con Freezer lo derrota, pero el malvado este del Mecoboy tiene un plan B y antes de que Vegeta reaccione termina destruyendo la Tierra Mírculis Sí, valió, valió Por milésima vez se destruyó la Tierra ¿Han logrado destruir a la Tierra entera? ¿Cómo eres malvado? De veras que cómo eres, ¿eh? Neta Oye, Pedro, una pregunta ¿Por qué se explotó la Tierra? Tú y yo seguimos vivos, ¿eh? ¿Dónde parece eso, curioso? Está en otro planeta Y segundo, resulta que Whis salvo unos cuantos y les explica que él puede manejar el tiempo o algo así ¿No entendí? Repito Repito Regresa el momento donde Freezer está a punto de destruir a la Tierra Goku aprovecha y le tira un Super Kamehameha Y así de una vez por todas Freezer, ahora sí sí, se muere ya para siempre Y ya, luego Freezer no revive pero lo sacan del infierno para entrarle a un torneo Pero a Freezer le dan una madriza de su vida por parte de ese señor que se llama el Topo o algo así No, 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 ese es Juan Topo No, ese es el Topoquillo Animal, ese es el Topo de Winnie Pooh Andal, ese sí es, ese sí es ¿Qué Topoquillo? Y bueno, mi gente ¿Qué? ¿Ya? Sí, me gustó y quiero saber el resto ¿Qué pasó? ¿Quién lo vence? El Bills, nadie lo venció No vi cómo lo vencieron Después hay uno con una cabeza, no sé, rara y es musculosa, es rojo No sé si me explico Es este que está apareciendo aquí en pantalla Esa cosa Que digo, ese señor poderoso también O sea, ¿qué pasa ahí? También quiero ver cómo se llama esa saga Pónganmelo en los comentarios para poder subirse los después Que está bueno Prometo que me voy a ver esta serie otra vez Esta saga que no vi Y vamos a dejar el video hasta aquí, mis lindos Espero que les haya gustado Si fue así, no olviden regalarme su like Si hay que me ayuda un montón También recuerda que puedes suscribirse a mi canal De botoncito allá abajo Y sus suscribirse Para que esta familia sea creciendo más y más En la cajita de descripción Les dejo mis redes sociales Por si gustan y quieren seguirme Mando mensajitos Pásenme en contacto a ustedes Y chao No, bien que los quiero mucho, mucho, mucho Pero muchachos Y nada, nos vemos en un próximo video Bye, bye Música Y ya No, 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 no No, no, no No, no, no